Music Y yo sé que nunca olvidaré Bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna me des de tu amor Y tan solo una palabra y una vida daba solo Y yo sé que nunca olvidaré Bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna me des de tu amor Tu cuerpo entre mis brazos se abrió como una flor Y yo sé que nunca olvidaré Bajo la luz de la luna yo te amé Yo no pensaba y no pude imaginar Que todo lo que empieza Bajo la luz de la luna me des de tu amor Con lágrimas en la cara me rompiste el corazón Y yo sé que nunca olvidaré Bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna yo te amé Tu mano en mi mano Corazón con corazón Me recuerda el momento En que yo te amé En que yo te vi mi amor Tu boca a mi boca Me hace perder la razón Pues contigo yo te amé Pues contigo yo te hubiese El sabor de la pasión Abrazame con el deseo Abrazame con el deseo Me hace abrir Ven a ver Tu mano en mi mano Corazón con corazón Me recuerda el momento En que yo te vi mi amor Tomás y caballeros Danis de los actos Abrazame con el deseo De aquella fin De aquella fin Pero de tu mano en mi mano Corazón con corazón Recuerda el momento En que yo te vi mi amor Mi amor De que yo te vi mi amor De que yo te vi mi amor Oh, I am Oh, I am